Don Tamalio. Hola, doctor. ¿Qué hace, doctor? ¿Y yo esperándolo para trabajar? Estoy aprendiendo. ¿Está aprendiendo? Mentira, estoy arreglando. Porque a mí me dijeron que usted era experto en todo ese tema. Sí, doctor, yo soy bueno para eso. ¿Sí? Bueno, pero déjeme revisarlo entonces a usted. No, pero es que yo estoy acá cuadrando. Pero yo le cuadro la cosa, doctor. ¿Cómo así uno va? Uy, tan serio. Yo necesito una de estas para la casa, doctor. ¿Para qué? Para descansar. Uy, si acá he descansado. Bueno. ¿Y esto para qué, doctor? Estas cosas de acá. A ver, para verle los dientes más. Para verle los dientes más grandes. ¿Usted va a hacer sí acá? Claro que sí. Tenga, doctor. Esto lo puedo dejar por acá. ¿Yo me puedo sentar allá? Acuéstese, déjame el favor. Bueno. A ver cómo es la cosa. Bueno, don Tamalio, cuénteme cómo va. Bien, doctor. ¿Sí? Me falta un diente. ¿Y entonces? Para quedar un hueco. Así es que se acuesta uno. Acuéstese, vea. Sí siente lo que siente la sensación los pacientes. Ole, sí, es cómo va la cosa. ¿Tranquilo o está intranquilo? No, está bien. ¿Sí? Bien cagado el susto. Eso le da a uno nervioso y la odontología a otro. Claro. Pero ¿sabe que hoy en día la manejamos mejor? Sí. Sí, claro. ¿Qué hacen ustedes? Hoy en día tranquilizamos mucho al paciente. Las agujas ya no son tan gruesas como antes. Hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado. Existen técnicas para aplicar la anestesia que no sienta nada. Hoy en día se manejan muchas cosas. Buena la cosa. Muy buena. ¿Y usted qué hace acá? Bueno, yo personalmente aquí manejo lo que es la odontología restauradora y estética y ahora estoy en el mundo de los implantes también. Pero igual en la clínica tenemos todas las especialidades. ¿Como cuáles? Vea, tenemos ortodoncia, tenemos periodoncia, tenemos rehabilitación oral, implantología, estética. ¿Qué es implantología? Implantología es tratar de sustituir los dientes que se han perdido. Es decir, como ya no hay raíces, entonces colocamos un aditamento dentro, un tornillito dentro del hueso. Y no duele nada. ¿No duele? No duele. Es que yo tengo este diente acá y me tienen que quitarlo. Sí, lo estoy mirando. Eso lo vamos a arreglar. ¿Eso se puede arreglar? Claro que sí. Y que a uno con sonrisa de modelo y todo. Con sonrisa de modelo. Y lo mejor de todo, se va a sonreír tranquilamente. ¿Y este espejo para qué es? Ese espejito es para ver los dientes. Pero yo no me lo puedo ver. No, porque soy yo el que está manipulando. ¿Ah, usted? Es para ver yo. Le tengo los ojos bonitos. Bueno, doctor, ¿y esa vaina me debe valer mucho? Mucho lo caro. No, Tamalio. Realmente no. ¿No? Los precios han bajado. Manejamos unos implantes que comercialmente son muy buenos. Y realmente está al alcance de las personas. Y eso la otra vez le ponían a uno, uno le quitaban los dientes, volvían y los ponían. Y como a los años tocaba volver a hacer eso, eso tocaba otra vez hacer eso. ¿Cómo así? Sí, que decían que no, que es que eso dura tantos años y que entonces vuelva otra vez a hacer eso. ¿Los implantes? Sí, señor. No, los implantes desde que usted tenga una muy buena higiene, no tiene ningún problema. Y es de que los implantes queden bien puestos, por supuesto. ¿Y qué es una buena higiene? Bueno, ahorita hoy en día hay unos aparaticos que sirven para limpiar bien los implantes y que las bacterias que tenemos en boca, pues no puedan migrar hasta donde están los implantes. Bueno, una es la cosa, doctor. Y una le queda al diente diferente al otro. No, quedan iguales. Sí. La idea es que queden lo más parecido posible. Bueno, ¿y cómo ha sido para financiar agua? Bueno, los implantes normalmente son dos fases. Una fase quirúrgica, que es la colocación del implante, y se espera de cuatro a seis meses algo que se llama ociointegración. ¿Sí? Y en ese periodo, pues usted puede conseguir la otra partecita de plata para empezar la rehabilitación final. Ah, buena la vaina. Sí. ¿Eso está alrededor de cuánto más o menos? Depende de cada caso, porque hay casos hay que colocar hueso, en otros no. Si se coloca hueso, hay que colocar unas membranitas. ¿Sí? Entonces, digamos que cada caso es independiente de lo que realmente se cobre. ¿Y si uno, por ejemplo, tiene las muelas acitorcias para arriba, que tiene los dientes en recocha? Tenemos ortodoncistas. Y esos ortodoncistas son las personas que colocan los dientes en posición. ¿En estética, qué llaman? Sí. ¿Cómo? ¿Estética, qué llaman? Estética. Estética. Además, ahí pienso que una especialidad muy importante, que no la hemos nombrado, que son la odontopediatría. Entonces, tenemos... ¿En los guámbitos? Sí, la de los niños. Pero entonces, las odontopediatras le hacen adaptación a los niños, para que cuando crezcan como nosotros, no nos dé miedo. Ay, sí, porque es que a uno lo trauman de chiquito. Claro. A otro nos tocó una época dura, los odontólogos. Hoy en día es diferente, pero antes sí nos regañaban más. ¿Y dónde me puedo yo averiguar todas las informaciones que nos esté viendo allá? Bueno, pues pueden entrar a la página de Clínicas Odontológicas Stick o al teléfono fijo 264-3611, extensión 101 o 102. Y ahí las niñas de recepción la van a llamar, van a agendar la cita y venimos y la hacemos. ¿Y de una? De una. Yo quisiera decirle que, pues, por medio del programa suyo, podemos obsequiar las valoraciones, podemos obsequiar unas limpiezas. Entonces, hagamos una cosa, doctor. Las primeras 10 personas que nos llamen a ese teléfono tienen la valoración gratis. ¿Cómo es? Valoración gratis y de dar traje y profilaxis gratis también. Las primeras 10 personas. A ese WhatsApp, vea, a ese WhatsApp que aparecía ahí en pantalla. Claro que sí. Ya lo sabe. 10 nomás. No van a empezar a joder. Para que ustedes también tengan una dentadura bonita. Entonces, hagámosle, doctor. Hagámosle y luego trabajamos con usted. De una. Vamos a trabajar de una vez con la yo. Mientras que me revisan las vuelas a yo. Ustedes sigan en el programa. Muere, Nicolás. Hagámosle, doctor.